¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Feri y pues estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión chicos estamos en Survive the Nights y continuamos con la serie. Vamos a comenzar en otro servidor, ya que en el servidor en el que lo estaba grabando, pues cerró, no sé qué le pasó, lo pasó en un privado. Así que pues no puedo continuar en ese servidor. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me gusta empezar en Survive the Nights. Siempre con acción, por lo que siempre empiezo con acción. Empezamos en este nuevo servidor. Este servidor es de Latinoamérica. Va a haber muchas personas hablando español. Es lo mejor, ya que el otro era pues estadounidense y pues había mucho inglés. En este nos vamos a entender mejor. Va a haber más vocabulario. Podemos decirles... ¡Ey tú! ¡Pinche güey! ¡Me atento un rato! ¡Oh! No, esto no me interesa. Yo pensé que era para el carro. Don't go filter. ¡Ey, ey! ¡Batteries! ¡Booting club! Lo que pasa es que tengo el inventario lleno. Tengo el inventario lleno. ¿Qué es esto? ¡Uh! No lo puedo agarrar. Tengo el inventario lleno y necesito... ¡Qué bueno que me acabo de encontrar esto, chicos! ¡Qué bueno que me acabo de encontrar esto! Porque se me estaba pasando decirlo. No tenemos mapa. En este servidor necesitamos encontrar un mapa para poder ubicarnos donde estamos. ¿Ok? Ahora sí puedo abrirlo. Pero está más difícil porque no nos dice en qué lugar exactamente estamos. Así que tenemos que orientarnos con nuestros hermosos ojos. Bueno, en mi caso, mis hermosos ojos. En dónde rayos estamos. No tengo la menor idea de en dónde estoy. No tengo la menor idea. Estoy más perdido que perdidín. Porque no tengo idea. A ver, estamos... Esta ciudad se ve grande. Tiene esa de agua. Esa de agua, sí. Y aquí está el almacén. Podemos ubicarnos que tiene un almacén. Siento que estamos aquí en Old Town. Esta es de agua, ¿no? Mira, si nos acercamos para allá y encontramos que hay un río o algo así, estamos en Old Town. No sé nada de eso, ¿verdad? No sé nada de eso, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco. Quiero ubicarme exactamente en dónde estoy. Quiero ubicarme exactamente en dónde estoy. Ahora que... ¡Ey! 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 ¿Vale? ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Me cazan! ¡Ah, me estoy muriendo! Lo bueno que antes de empezar, luteé un poco las casas. Tengo para curarme Estoy a punto de morir Tengo para curarme Ah, pero tengo este, ¿dónde están? Screen Racks Screen Racks son bandas Vendajes, perdón Perfectísimo Segundo Crafteamos Es lo bueno de estar matando zombies Que siempre te dan esto Crafteamos Tres Vamos al inventario Y nos ponemos los vendajes Madre mía, ya me iba a morir Ya se me olvidó que tenía la vida baja Ya se me olvidó que tenía la vida baja Vamos al 98 Bueno, creo que así lo puedo dejar un rato Si me sirve Esto Vamos a consumirlo Un poco Ante Esa Anteiséptico Si me interesa Por aquí Esta puerta Esto si me interesa Más balas Esto no, pues no lo puedo Ah, pero era una brelatas No Más munición ¿Tuber host? Vamos a inspeccionar la zona Quiero ubicarme Porque no tengo la menor idea de donde estoy La menor idea de donde Tide Bay ¿Puedo estar aquí? No, pero no Aquí no podemos estar Porque no hay un puerto Antfield Aquí tampoco estamos Yo siento que estamos en Old Town Yo siento que estamos en Old Town Pero bueno, está muy difícil ubicarnos Contra la ubicación por nosotros Si está muy complicado Tengo que avisar también Que tengo Partes Para los vehículos Tengo partes Para los vehículos Tengo Partes Para Refugiarnos Tengo cerraduras Es un lugar grande Un lugar grande, ¿no? Todavía conciencia Bueno, es que tampoco Tampoco conozco el mapa Es una desventaja, ¿no? Conocer el mapa Si conociéramos el mapa Creo que nos obliga Vamos a agarrar más balas Ok Eh, niño Niño Carbón Has portado mal, ¿verdad? Bueno, es que creo que eso ya lo tengo Ah, es para el vehículo Esto sí me interesa A ver, ¿qué tengo por aquí? Mira, voy a craftear más Venda Captear más venda Necesito eso Para bloquear los vehículos Una vez que tenga eso Para bloquear los vehículos Podría dejar el vehículo Lleno de gasolina Y con todas las cosas Sin problemas Así que ¿Qué podría tirar? Es que estoy casi lleno Tengo Mira, tengo dos de gasolina El problema Es que ¿Para qué quiero dos? Lo que puedo hacer Había un generador Atrás, ¿no? Creo que había un generador Un generador atrás Ya, ya me llené Chío de combate Es que el generador estaba en el almacén Podemos hacer Podemos llenar el generador con la gasolina Y vaciarlo con el otro bidón Ya el otro bidón Ya el otro bidón lo tendríamos al 100% Y no nos desharíamos del otro bidón Bueno, siento yo que esa sería la lógica más aceptable Por aquí interactuamos Lo llenamos Perfecto Lo llenamos Perfecto Mira, ese ya está en 0 Y ese está en 7 Lo que vamos a hacer es lo siguiente Que está en 0 Ah, pero mira Esto es la durabilidad Está en 37 durabilidad Y está en 45 Tiene que haber tirado este Ya podemos tirar este Llegamos con el de 45 Lo vaciamos Hasta 20 Bueno, ahí lo vaciamos todo Pues este ya no me va a servir Tengo hasta 20 de gasolina Ahora Lo que tengo Ya no me dice cuánto tengo Así no es 100 Vamos a ver si nos cabe Para bloquear el volante Es el bloquear de volante No me acuerdo cómo se llama en español Pero ese se lo pones al volante Y pues ya no lo pueden ocupar Estaba en esa casa Así que vamos a entrar a esta casa Vamos a inspeccionar Que hay por aquí ¿Qué? Madre mía Toretto ¿Qué pasó Toretto? Madre mía Llegó Brian O'Connor A salvar a Toretto Vamos a entrar a esta habitación No sé qué sea Ah, necesito madera Para bloquearlo Bueno, ya Eso después Ahorita vamos a procedir ¿Qué dije? Procedir Vamos a proceder a Bueno Vamos a encontrar un vehículo Bueno, a ver si lo encontramos Lo vamos Lo vamos A poner Todo Le vamos a poner ya todo Para poder utilizarlo Aquí no hay nada Será genial que hubiera aparecido un vehículo ahí Y un jacu Albertita Nada Acá Quiero encontrar un vehículo La yepeta La yepeta Es un sueño que tengo Encontrarla Hay muchas gallinas Muchísimas gallinas Vamos a ver si podemos encontrar El vehículo Vehículo que sirva Ah, estación de policía Ah, la puedo encontrarme Un vehículo de policía Tengo hambre Empezando Ok Tenemos una estación de policía Nulltown Habrá una estación de policía Oh, en Nulltown no estamos Ya Ya acabo de descubrir que en Nulltown no estamos ¿Estaremos en Union Point? Sí, mira Estación de policía Aquí está el almacén Aquí una estación de policía ¿Dónde más Hay estación de policía? Othersfield Hay estación de policía Estamos aquí Sí, estamos aquí Estamos aquí chicos Sí Estamos en Othersfield ¿Por qué? Porque Aquí está el almacén Y solo había un almacén Aquí están las casas Pasamos por aquí Llegamos a la zona de policía Y aquí hay una L Y La L Es el mercado Más adelante La L Estamos por aquí Está el del agua El agua es esto, ¿no? Quisiera suponer que es eso Porque está Sí Es ese Quisiera entrar a la estación de policía Hay vehículos por allá No hay un vehículo de policía Que esté a la vista Pero hay un vehículo verde Tiene el estacionamiento de policía Se me dio que tenía hambre Vamos a comer algo A ver si podemos comer algo Nada No te creo No te creo Ah, no más antes Viene otro, ¿verdad? Tengo que curarme, tengo que curarme ¿Los bandas, los bandas ¿Dónde están los dan? Vamos a curarnos Necesito comer El problema es que no tengo comida Tendría que ir a una casa O a ver si encontramos comida por aquí adentro Tengo un mapa ¿Pero ya para qué quiero un mapa? Ahorita no me sirve ¿Ya vamos a sacar el arma? No, mira, es mejor No tener arma Ahorita es mejor no tener arma ¿Por qué? Pues porque puedo gastarme las balas Se va a echar a perder Ahorita es mejor Ahorita es mejor Ahorita es mejor Ahorita es mejor Nadie El bate se va a romper Así que Necesitamos otra cosa Tengo Ah, mira, sí tengo comida ¿Vas a comer? ¿Cuánto me sube? 150 Ahorita es mejor Mapa Listo Voy a abrir el mapa Ahorita Nada más Lacha Vamos a ponernos el lacha Perfecto Están 76% de duero Así que Eso nos sirve Ah, no, pero necesito Necesito el primero para ver el vehículo Tenemos que lanzar por aquí No te creo ¿Cómo pasó? Mira, es que tengo que brindar Es que hay muchos zombies Hay muchísimos zombies Ya se encuentra algo genial aquí en la de estas Voy a curarme, voy a curarme, voy a curarme, rápido, rápido Rápido, rápido, cúrate, cúrate, cúrate 80 Con 80 Con 80 la hago 80 no voy a morir Eso Compás Le agarramos en compás En el mapa ya aparecemos Ah, madre mía En el mapa ya aparecemos con el compás Interesante Está muy bueno, eh Así que hace Utilizar todas las cosas que hay en el juego Muy, muy bueno Muchas, muchas balas, muchas balas Ah Muy buena esa, eh Me lo imaginé, pero dije No, no creo Hay más balas Ramos Sirve Muy buena esa, eh Ramos Ramos Vamos Con eso, no Lo sé por aquí Nada que me interese Oye, ¿puedo adueñarme de la estación de policía? Ahorita que estoy poniendo a pensar ¿Puedo adueñarme de todo esto? Hasta todo esto puede ser mío Sería muy, muy bien Pero es que es mucho Arriba viene el problema, chicos Arriba viene el problema Ah, necesita electricidad No hay electricidad Pero aquí estaba, ¿no? ¿El generador? Les juro que lo había visto Acabo de abrir Es este, ¿no? Es que acá hay otro Ese generador, el problema es que no Estar aquí ¿Eso? Vamos a ver si con eso Podemos abrir la puerta Y el problema es que no vamos a poder salir No vamos a poder salir Ah, necesita electricidad Vamos a ver dónde saca la electricidad Ya gasté un poco de gasolina ¿Dónde salió? ¿Por aquí, no? Ok, no podemos abrir Eso sin electricidad Y pues la verdad Esto no me interesa Como base Es que hay demasiados hombres Hay demasiados hombres arriba Vamos a ver si podemos Es que no puedo entrar ni por aquí Era muy interesante entrar Porque ahí está el vehículo Necesito ese vehículo Porque ese vehículo Sí se puede reparar Pero pues no puedo sacarlo Vamos a darnos la vuelta Por aquí ¿Vamos a hacer algo? No Vamos a entrar a esta casa Aquí no puedo hacer nada tampoco Tengo que ponerle electricidad Y la verdad no quiero gastar nada De componentes No sé por qué hay mapas volando ¿Qué es esto? Sterling Road Vamos a buscar los vehículos Esos que estaban ahí al fondo Vamos a ver si sirven Si sirven ya lo hicimos Si funcionan esos vehículos Bueno, si puedo poner los componentes Ya lo hicimos Es que no funcionan No funcionan Ese vehículo verde Era mi salvación ¡Tómale! Nada Ando Estoy cansado Tengo sed Es todo ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira la camioneta! ¡Esa camioneta sí sirve! Todo amarillo ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Madre mía! ¿Se van? Pongo las bandas Las bandas ¡Es el vendaje! Las bandas Cerramos Vamos a ver si Con todo lo que tengo Nos alcanza Para encender Este vehículo Ok ¿Qué? ¿Small Engine? Creo que no tengo eso ¿Eh? ¿Radiador? ¿Radiador sí tengo? ¿Radiador sí lo tengo? ¡Tengo dos! ¿Small Engine? ¿Sí tengo? Spark Flux Tengo nada más Tres Tengo tres Y me pide seis Alternador Alternador Sí tenía El alternador Sí lo tenía El alternador Lo agarré Si no regresamos Si no regresamos Por él ¿Eh? ¡Ah! ¡Radiador! Alternador no tenía Porque necesito más Spark Flux Necesito tres más Short Oil Filter No lo tengo Tengo el El grande El largo El grande La zona Si tengo Solo me faltaría Este y el alternador Así que Podríamos ir a investigarlo Podríamos ir a investigarlo Este vehículo está muy Bueno pues aparte de que está muy bien Pues es el único que encontramos El único que podemos Utilizar en este lugar Vamos a regresar al almacén En el almacén yo digo que vamos a encontrar las cosas Los componentes Ya que ahí estaba hasta el generador Es que Los que sí podemos Encender Son los vehículos pequeños El carrito verde que estaba ahí Ese sí le ocurre Ya que tenía todo para encenderlo El problema Es que Me falta Alternador Una de aceite pequeña ¿no? Era una de aceite pequeña Y es todo lo que me vaya Falta para encender La camioneta Ah Los tres Este El problema es que Tengo que tirar cosas Ya que no me van a caber Todo no me va a caber Acá Acá Bueno además Empezamos a encontrar todo Siento yo que sí Regresamos También tiene Sí Pero bueno Al menos ya nos ubicamos Por donde estamos Vamos a donde Andersfield Bueno así Ya aparecemos en el mapa Con el compás Ya aparecemos en el mapa Así que Punto a favor Es mal Este Perfecto Vamos esto Esa Mira perfectísimo Dije que aquí lo íbamos a encontrar todo Bien Nada Vamos al otro almacén Nos falta Cuatro Seis Dos Y un alternador Alternador Vamos Perfecto Faltaría uno ¿No? Aquí falta uno ¿Qué? ¿Sí? Aquí no hay nada Vamos a la parte de arriba A ver que encontramos Para la casa Arma Vamos al otro almacén Solo un alternador Un alternador No pido más Un alternador Es que aquí ya había entrado ¿No? Aquí Long No Necesito El filtro todavía El pequeño Cierto Necesito Nada Madre mía Voy a quedar sin Oye ¿Cómo yo voy a generador? Generador Siempre Lo tengo que agarrar ¿No? Ah Es por el vehículo No sé por qué hay cosas volando Aquí había entrado ¿No? No te creo Nos quedamos sin Vehículo Un alternador Voy a sacar un alternador Eso sí lo necesito Nada Hay No 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 Nada más Habrá uno ahí Las cajas No, no hay Vamos a abrir Madre mía Madre mía Alternador 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 ¿Qué es esto? ¿Qué hace todo esto aquí? What the fuck Alguien metió todo esto Porque no es normal Es mal No, era este Que necesitaba ¿Qué hago? ¿No me cabe? Voy a tirar la pala Pala Alternador Vente con papi Perfectísimo Nos llevamos Clavos Mejor no sé ¿Qué es eso? Madre mía ¿Qué hace todo esto aquí? ¿Qué hace todo esto aquí? Estaba llenísimo Llenísimo Los chicos Tenemos vehículo No, espera No, me falta un Sparkplug ¿Ahí estará? No, no está No, estamos a una cosa A una cosa No te creo ¿Es en serio? No, no, no No me hagas esto Ok, me voy a quedar A un objeto A un objeto A uno Literal No te creo ¿Qué va? ¡Madre mía! No ¿Por qué tantas cosas aquí? ¿Cómo se llamaba? Sparkplug No, no está No está ¡Sí, sí! ¡Sí está! ¡Sí está! ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? La radio la puedo tirar ¿Qué tiro? ¡Madre mía! No sé qué tirar No sé qué hacer No sé qué hacer ¿Eso? Ah, esto ¡Perfectísimo! Creo que ya con esto, ¿eh? ¿Por qué tantas cosas aquí? Creo que con esto ya lo hacemos Con esto Tenemos Podemos traer vehículo aquí Y guardar todo Y... Perfecto Perfectísimo ¡Madre mía! ¡Qué buen comienzo! ¡Que le den al otro servidor! ¡Este servidor! ¡Este servidor está bueno! ¡Muy! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Tenemos vehículo Vamos a ver qué nos falta En teoría No nos tiene que hacer falta nada No nos tiene que hacer falta nada Porque lo tendría todo Sí, eso Pero me ataca, ¿no? Zorro 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 son más miedosos que... Es un zorro Vamos por el vehículo, chicos ¡Vamos por el vehículo! ¡Habemos vehículos! Vamos, ahí está Ahí está nuestro objetivo Nuestro objetivo, chicos ¡Qué buen comienzo! ¡Qué buen comienzo! Un almaceno... Es que... ¡What the fuck! En una caja había 20 objetos 20 objetos diferentes No me lo esperaba Nada más dije No, pues voy a brincar A ver si hay algo ahí Y púmale Púmale ¿Verdad? Hasta podemos bloquear Nuestro vehículo ¡Qué hermoso es esto! Aquí Por aquí Y vamos a mover el alternador Vamos a mover el rayador Esto 4, 5, 6 ¡Lo llenamos! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Uy! Cerramos Entramos Encendemos ¡Uy, papá! ¡Uy, papá! ¡Mira! ¡Uy, papá! Tenemos vehículos, chicos Tenemos vehículos, chicos Mira, qué buena ¡Qué buena! Vamos a guardar las cosas ¡Sí! Perfectísimo Perfectísimo No sé si puedo reparar el vehículo Ya que le hace falta Pues Estar Le acabó Mejorarlo Las puertas Bueno, pues también De la parte de atrás Está La basura No sé Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué hermoso es esto! Frente Ah, vamos a ver si puedo Vamos bloquearlo En teoría creo que sí puedo bloquearlo No sé si puedo guardarle cosas Aún no he experimentado eso Pero creo yo que sí Espérame Ah, mira, sí, mira Sí, sí, sí Aquí es para guardarle cosas Madre mía ¡Qué buena! ¿Cómo? 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 No sé muy bien Cómo bloquear mi vehículo ¿Abajo? Sifón ¡Ay, no! El sifón era Ya me acordé Para qué era el sifón El sifón Es para mover Líquidos De un contenedor A otro Sí, el sifón es para eso Madre mía Yo pensé que era el El que bloqueaba el El volante No, pero sí, sí Error Esto Por más gasolina No sé muy bien Cómo bloquear los vehículos Así que vamos a tener Un problemita Eso Uh, próxima actualización Ahorita hubo una actualización De una isla Así que Está muy bien El generador No sé cómo No sé cómo agarrarlo Agarramos el jerrycan Esto Vamos a estar agarrando cosas Para Baterías Es que las baterías Mucha falta Vamos a estar agarrando cosas Y las guardamos en el vehículo Así que no va a pasar Absolutamente Nada Eso Creo que no me va a hacer falta Quiero saber Cómo bloquear vehículos Quiero saber cómo bloquear vehículos Mira Esto acaba de aparecer ¿Un radiador? Un radiador Perfectísimo No habrá más Perfectísimo Perfectísimo Bueno chicos Hasta aquí dejaré el capítulo por hoy Ya que llevo 32 minutos grabados Espero que les haya gustado Ya tenemos nuestro vehículo Tenemos cosas para que en el siguiente episodio Vayamos a buscar un hogar Y hacerlo nuestro Así que chicos Un saludo Cuídense Chao 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 Chao